¿Qué cree usted de los ciclos de gas licuado que ha publicado el periódico Grama para las familias cubanas? Yo creo que todo es una cosa que no... Como que ahora que ellos dicen ellos que lo van a controlar, a quitarlo porque no hay petróleo. Pero bueno, yo no cojo gas porque yo entiendo la mayoría de gente que coge las prestaciones que hay con el gas, el bolito, todo. Y no veo ninguna mejoría, más bien en teoría de lo que se ve en el país porque no hay solución de los problemas. Yo misma no cojo gas porque no tengo el voltaje y tengo ningún problema. Yo no tengo cocina, estoy cocinando con venta de trabajo para las chicas. ¿Y con qué usted cocina? Con una cocina eléctrica gracias a Arriba, que es el cocinado del expositor de Don Paco, porque hay que meterse una cocina para, yo cocine y la corriente me sube y tomo una corriente que yo no tomo el dinero y tomo la corriente eléctrica. ¿Y no coge lo brillante? No hay lubricante, hace siete meses no hay lubricante en ningún punto. Viene lubricante por un problema que ellos tienen, dicen ellos, que más nunca he podido coger lubricante. Yo cocino con lubricante, no tengo. ¿Y hace siete meses que usted no...? Siete meses que en el punto no hay lubricante, ni aquí arriba, ni allá abajo en el centro que yo cojo esto. Y en todas estas medidas que publica el periódico que hace el sistema catrocomunista, ¿quiénes son los mayores perjudicados? Nosotros, el pueblo. Eso es como computador público lo que estamos pasando es el que tiene, que no tiene como yo que soy pobre. Yo me he adaptado a la pobreza mía y a cocinar con leña, a cocinar con lo que pueda, pero que yo no puedo dejar de comer. Tengo un anciano, un sueno y me levanta muy enfermo. Yo tengo enfermo, tengo una niña chiquita que tomo también. No cuantas cosas, no hay medio de cómo resolver los problemas, porque nadie me lo sucede nada más. Que yo me apoye con ustedes, que son los únicos que pueden resolver los problemas a nosotros. Y entonces, viendo cómo no está en contra de eso, como Jesús Daniel, que está preso allí por gusto. Y es un hombre que quiere ayudar al pueblo, ha ayudado. Que ellos entienden que todo es porque el maltrato de nosotros que tenemos con la policía, son ellos, que son los primeros que tienen estos mal hechos, mal descontrolados, mal desajuntados. Es decir, de que con ustedes no son los que no tienen razones de lo que están hablando. Ustedes tienen todas las razones, porque yo oigo a Rafael Martí, yo me oriento a todo lo que dicen. No por la calle, ni por qué me llenen ellos, sino por lo que veo y por lo que estoy pasando. Y por lo que estamos pasando todos. Los que tienen plata no, porque el que tiene plata tiene el acondicionero. Pero yo no tengo plata, no tengo a nadie que me ayude, no tengo ayuda de nada. Simplemente cuando ustedes vienen, es que me dan una mano como Aníbal, que me pregó una cocina, gracias a él, que yo, y me sube la corriente y hasta me la picaron todos. La corriente me la cortaron, yo tuve que pagar 65 pesos de corriente. Una mujer que estaba sin plata y sin nadie, yo no tenía nada. Y tuve que pagarla porque si no, con qué yo voy a vivir. A las 12 de la noche, un corto que tiene que contar ahí, vinieron a ponerme la corriente. Y eran más horas, 72 horas, tuve que hablar y decir, que yo soy una persona enferma, así como más o menos. Porque no me la daban solución al caso, hasta que yo resolví. Y vinieron, porque ya yo me puse dura. Entonces yo entiendo que eso es lo que ayudan a nosotros, como José Daniel, que lo tenía en ese producto allí, y yo pido dinero para él, para todos los que están allí. Muchas gracias.